1, 2, 3, 2... Después de tantos años de dedicación Que tantas horas de entrega en tu profesión Desaparece el futuro que te habían labrado Solo por no someterte a otra explotación Por no acatar una orden y decir que no Por no agachar la cabeza te han dejado parado Y aunque ayer fuiste la mano de obra que creció Las arcas del señorito que hoy te abandona Delicios de rodar, hoy te dice adiós Y con tu compañero caerá de rodar Aquellos que son como hermanos y que plantan caras Por nuestros precios en esta batalla Yo de ellos lucharé por nuestra dignidad Y me defenderé siempre apretando los dientes Por libertad alianza romperé contra la autoridad Como un desobediente Por la igualdad y el derecho del sistema laboral Por mi familia, mis hijos y nuestra esperanza Yo soy un desobediente Yo busco solución para salvar mi casa La revolución La revolución La revolución La de los pobres currantes Esta es la redención de nuestra sociedad La desesperación La de los pobres currantes Que sufren en su propia carne Que duro es quedarse Con manos atadas Y verse en la calle Solo en la calle Vaya presentación Que antes es que acaban de hacer Estos comparsistas de Alcalá La verdad que sorprendente Que valentía La ley de los desobedientes Comparsa de Alcalá de Guadaira La verdad que increíble Como han transmitido los pelos de punta De todas las personas que están aquí alrededor Porque es impresionante Que juego de voces Como van pasándose Esas octavillitas De unos a otros Es que es increíble Esta primera fila Frank Buenas noches Buenas noches Es una comparsa joven Pero con un tenu muerto Y una tecitura muy fuerte Están piando Vamos, los pelos de punta Magníficamente Como cantos Dios mio La fuerza que tienen El pase de la primera Te queda un poco Hay que ver ese cambio Que han tenido en mitad de esa presentación Donde avanzan dos o tres pasos Hasta el borde Del mismo escenario Esta gente Ya son duchos En la materia Y conocen muy bien Este escenario Y saben hasta dónde pueden llegar La verdad Lo están haciendo estupendamente Vamos a ver ese paso doble Primero La empresa no funciona La empresa no funciona Se ha aguantado Se ha aguantado una pena Se ha aguantado una pena Siendo impensable El cierre Es nuestra sangre Es santa incendia Y aunque siendo un obrero Es un cierre No necesito estudios No necesito estudios Para apreciar la deuda Que padece Lo asumiré No me atribuya La competencia mía No es la tuya No he venido Desde tu mandato Y me subiste al carro Del fracaso Y sin embargo Veo otra empresa Que sin relucir Va levantando cabeza He visto todo un derroche Que es necesario Mientras recordaba Mis compañeros Que están parados Y cuantas vendas En los ojos Nos hemos puesto Que nos impedían Ver todo aquello Que no queremos Esta empresa Es tuya y mía Que de nombre Lleva Andalucía Por aquella Que damos la vida Por la que presume De alegría A veces me pregunto Si en el sur De un lado Nos encontramos O quizás Más se parezca A una tierra De norteafricano Otra letra impresionante Y además otro juego de voces Que además te pone los pelos Los vellos de punta Es impresionante Como cantan Como se están comiendo Este teatro Y no hay una voz Que se escuche Mientras estos Compasistas Transmiten Lo que sienten Aquí están estos obreros Que lo están haciendo Estupendamente Y la verdad Que es un inicio De segundo día De preliminares Sorprendente Vamos a ver un concurso Ya sabéis Con mucha calidad Huelva Lo merece Y ha llevado muchos años Con este nivel ¿No? Y nosotros A través de HuelvaTV Os lo vamos a transmitir Todo Ya sabéis También podéis seguir A las 4 de la tarde Y a las 22 Y a las 12 De la noche Todo lo que ocurre El día anterior En HuelvaTV.com Esa web oficial De nuestra televisión Y podéis seguirnos Ya sabéis A través de esta página Vamos a escuchar Ese segundo paso doble Ya suenan los clarines Ya suenan los clarines Ya suenan los clarines El todo está en la calle Se le acabó la fiesta Lo han desterrado Los catalanes Y aunque a mí no me guste La fiesta de los pueblos Creo sinceramente Que Cataluña No la está metiendo Esa que ayer Se echó a la calle A festejar El triunfo En los mundiales Hoy en tierra Lo que huele a España Por el hambre Y ansia De venganza Por intereses De politiquillo Que desempeñan En prohibir Lo que está prohibido Si quieren independencia Yo les daría Todos estos años Que se ha ignorado Andalucía Y cuando se sientan Solos y abandonados Verás como luego Piden socorro En castellano Cataluña Humilde pueblo Que además Te ríes de mi acento Preocupada Andas por tu gente Que hoy se siente Más independiente Pero no te preocupes Que con tanta vez Que el tanto pueblo Seguirá teniendo dolor Por lo menos en Tu parlamento